Gracias, agradecido. Todas las familias que están en la norma, ahí están sus mamás, sus tías, sus tíos. Gracias bastante. Mis hijos, todas las familias, estamos contentos. Por lo dicho, su aniversario de miñito. Gracias. Mi hermano, bastante. De igual manera yo también, estemos bastante, mis nietos. Me ha agradecido bastante. Solamente yo, que será que surge así. Tal que tenemos que ayudar, su estudio, como la criatura, tenemos que ayudar bastante. Muchas cosas como es de mi sobrino, de miñito. Me ha agradecido bastante. Joven Juan Mendoza, hijo. Veo que también usted es uno de los partícipes de la celebración de los 5 años de su sobrino. ¿Qué mensaje le manda usted a su sobrino por su santo? Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los que se han hecho presente. Y acá, al lado de mis lindos primos. ¿Lindos más feos que son? Parecen, parecen. Pueden enfocarlo. En estos instantes están alimentándose, están llegando el buche. Y alegren, ¿no? Por la participación de todos mis primos, de mis tíos, de mis sobrinos que se han hecho presente. Y yo creo que estos acontecimientos se deben realizar más en cada fecha, ¿no? Ya que es bueno tanto para, como una reunión familiar y aparte, la diversión del niño. Y como les seguía diciendo, acá mis primos creo que, ¿quieren hablar o quieren más, creo? Y ahí están mis cuñadas, también saboreando el rico escabeche. Y ahí mi primo que se corrió, porque... Ayer, enfóquenlo, enfóquenlo. Está ahí en serio, ¿eh? Bueno, y agradecer a todo el mundo, ¿no? Ahora les voy a dejar, este, para que uno cuente las palabras. Acá mi primo que ya terminó ya. Mi plato. Bueno, primero te agradezco a... A Juan Joel por su cumpleaños. Hasta que te dejen un bolito sobre... Joel, ven. Acá mi sobrino. Te pedí un lindo. Le agradezco bastante y... Que siga para adelante y... Y agradecer a todas mis familias. Es mi sobrino y... No tengo muchas palabras y a mi prima. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y acá mi... Mi compadre. Un saludo especial para acá mi sobrino Joel, que cumple su cumpleaños. Yo creo que sea muy feliz y que siga creciendo. Y ya, avívate. Habla. Le agradezco. Le agradezco a todos. A mi tío, a mis abuelos. A todos, a todas mis familias. También han hecho mi piñata. Y a mi tío, a mi tío Chacho. Y a... Y a... Y a... Y a mi tío Freddy. Y agradezco a todos. Y a... Y a mi... Y a... Y a... Y a todos. Muchas gracias por todo esto. Muchas gracias por todo esto. Lo quiero a todos. Lo quiero a todos. Un servidor. Yo lo despedimos. Yo lo despedimos. Yo lo despedimos. Cajo. Bueno, Joel. Te... Te digo muchas felicidades. Y haber cumplido estos cinco años. Y que cumplas y seas medio viviente. Y que seas un hijo bueno. Yo tengo con mucho cariño parte de tu tía Norma. Su esposo. Yo quisiera que seas un muchacho más. Y nosotros siempre estamos en tu lado. Sin malos y buenos. Gracias. Ya. Gracias a todas sus familias. A mí me están queriendo miñito. Le he hecho su piñata. Todas sus familias. Gracias. Yo agradezco bastante a todos mis sobrinos. Todas mis familias. Esa es toda palabra. Agradezco que me hayan invitado a esta fiesta. Ya está muy bonito. Joel ha cumplido sus cinco años. Está muy lindo. Que lo siga cumpliendo bien. Gracias. No tengo más palabras que hablar. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer acá a todos mis padres. A mi madre. Y a todos los presentes que están acá. Que han venido a celebrar el cumpleaños de mis sobrinos. Y quiero agradecerle todo cariño a todos los que han venido. Y mandarle un saludo a toda la gente de Ica. Y a un sobrino mío que no pude traerle. Que se llama Memo. Que viajé muy temprano. No lo podía traer. Y le pido bastante disculpas a mi primo. Que se haya quedado allá en Ica. Y nada más agradecerlo a todos. Está rico el escabeche. Y gracias. Que lo cumplan muchos años mi sobrino. Y mi mejor güero que sea mi sobrino. Que estuye. Que sea mejor que su tío. Mejor que su papá. Mejor que todo. Gracias. Juan Nui. Te saludo. Soy tu familia. Su tío. Acá toda la familia. Y los tíos. Tías. Todas las familias. Acá estamos siempre por ti. Estamos acá. Gracias señor. Ya. Agradezco a toda mi familia. Que ha asistido al cumpleaños de mi hijo. Y estoy muy agradecido. Ojalá que haya sido sobrado. Y hayan disfrutado de la fiesta. Más que nada. La fiesta era para mi hijo. Y para los niñitos. Para los chicos. Y... Nada más creo que tengo que decir. Porque me siento cansada. Y... Será hasta... Quizás hasta sus 18 años. Su última fiesta que le hago. Eso es todo. Gracias. Te agradezco a todos los presentes. Y... Más que nada a todos los invitados. ¿No? Y por mi sobrinito. ¿No? Es mi... El único sobrino. El único sobrino varoncito. Increído de la casa. Y... Y... ¿Qué más le podría decir, no? Que estamos felices y contentos por la fiesta que le hemos hecho. Eso es todo. Gracias. Todos los niños deben estudiar las clases que en la escuela la maestra enseñara. Todos los niños deben estudiar cada día un poquitico y sus lecciones repasar. Te levantas tempranito y te bañas rapidito que mamita estará lista con el bulto y la lonchera. Si el transporte ya te espera, debes ir con precaución y al llegar la maestra empezará con la lección. Si no estudias, si no aprendes, serás un viejo verde y tú límica linda. Si no haces la tarea, mamita estará triste y te pondrás muy fea. Mamita estará triste y te pondrás muy fea. Si aprendes, si estudias, mil cosas repudias. Se repudias, se estudias, se aprendes, la patria de piel. A, a, a estudiar, a, a aprender, a, a, a escribir, a, a, a leer. Estudias, a, a, aprender, a, a escribir, a, a leer. A, a, a estudias, a, a aprender, a, a, a escribir, a, a leer. ¡Eh! 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 ¡Eh!